¿Qué es la revolución industrial? Es una cuestión que nos muestra que pasamos, que entramos en la fase de la industria moderna, como dice Cameron o como dicen otros autores de revolución industrial, por la mayor productividad del agro, con menos participación en la economía nacional. Ahora vamos a explicar esto. Primero, acá les puse una tabla como ejemplo, no es que vamos a preguntar cuánto producía en tal año Inglaterra, pero fijémonos el rendimiento del cultivo de semillas. En este caso, ustedes ven, trigo, centeno, cebada, fíjense, principio del siglo XVIII con fin del siglo XVIII. Tenemos un crecimiento casi al 60, en algunos casos 50%, en otros el doble. Hay un crecimiento intenso si los comparamos con las décadas anteriores. Entonces, ahí tenemos la tasa de crecimiento anual, más claro, mejor dicho, en el siglo XVIII, ¿no es cierto? Entonces, aumenta la eficiencia, la productividad agropecuaria. Entonces, por un lado, aumenta la productividad agropecuaria, es decir, el rendimiento de la tierra. En una misma porción de tierra, produzco más. Segunda cuestión, baja la participación del agro. Aumento la productividad, pero como empieza a emerger otros sectores, como la manufactura, cae la participación de la mano de obra en la agricultura, frente a la participación de la mano de obra en la manufactura. Porque con menos manos, produzco más. Eso se llama productividad, ¿no es cierto? Entonces, necesito menos gente para producir más o producir lo mismo. Entonces, cae la población empleada en agricultura. Estamos hablando de Inglaterra, ¿no? ¿Está claro este gráfico? ¿O no? Bien. No, hay algunos que me miran como grandes sumerios, no sé si... O capaz que están pensando en otras cosas, más interesantes, qué sé yo. Bueno, y por otro lado, Jojuega, Boca, River, no sé, yo a veces me equivoco en los partidos, hay partidos y uno está hablando de estas cosas. Entonces, fíjense cómo aumenta la manufactura. Aumenta espectacularmente el sector industrial o manufacturero, a la vez que cae el sector agrario. Fíjense que estamos hablando, cuando se juntan esas caídas a fin del siglo XVIII, que es cuando se da por iniciada la revolución industrial. Y por último, ustedes van a observar, bueno, pero lo que estamos hablando, que hay una etapa preindustrial que ya notamos un aumento de la manufactura y una caída también de la agricultura. Ya hasta el siglo XVI, XVII, ya se nota que esa curva... Caída, pero con mayor productividad. Claro, claro, claro. Pero después se va a pronunciar la caída con mayor productividad. Pero el ascenso vertiginoso de la productividad es en el siglo XVIII, como hemos visto. Y tercera cuestión, con la revolución industrial ya iniciada, es el aumento de la minería. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya no uso carbón vegetal, empiezo a usar carbón mineral, por lo cual necesito minas de huya, necesito extraer el carbón, el carbón mineral. El combustible fósil, se va a decir después. Es lo que genera el calentamiento global para muchos. Entonces empiezo a usar el combustible, el carbón mineral. ¿Cuál es la minería? Claro. Ahora hay imágenes de los inicios de la revolución industrial que son como tétricas, grabados. En la literatura, en el cine, las obras de... Ustedes vieron Dickens, las obras de Dickens. Seguramente leyeron Oliverio Twiskes en los Floom, en los barrios pobres de Inglaterra. Bueno, y ustedes observen el sector terciario, el sector servicios, que empieza a crecer pero tardíamente, a fin del siglo XIX. Porque ahí es lo que se va a llamar la segunda revolución industrial. Que es cuando se usa electricidad, combustible, petróleo, cuando aparece el motor a combustión. Aparece un sector terciario. Son científicos, profesionales, técnicos, ¿no es cierto? Profesionales. Y luego, hoy el sector servicios en las economías postindustriales, de gastronomía, hotelería, lo que dijimos antes, lo experiencial. Bueno, otra característica es la maquinaria mecánica. Hemos dicho que en la protoindustrialización se utilizan talleres donde todo es manual. Está organizado con cierta racionalidad, pero son talleres manuales, sin maquinaria compleja. Empieza a aparecer la maquinaria compleja. ¿Y qué significa esto de la maquinaria compleja? Es muy importante, tal vez lo más importante. Que yo necesito una acumulación de capital para tener esta máquina. No la puede tener un campesino en su casa como podía tener una rueca, ¿no? Para el trabajo familiar. Me tengo que ir a un lugar donde hay un capitalista que puede comprar esa máquina. Entonces, hay un proceso de cambio, ¿no? Por ejemplo, del campo a la ciudad, al taller, a la gran fábrica. ¿Por qué? Porque para comprar esta máquina tengo que ser un capitalista. O empiezan las sociedades, ¿no? Que juntan capital para poder acceder a la maquinaria. Claro, empiezan las empresas. Empiezan las empresas modernas, claro. Entonces, la maquinaria mecánica es otra característica de la revolución industrial. Yo me siento un poco avergonzado, pero hoy se lo reconocía al profesor de enfrente. Porque no trabaja con cañón, trabaja todo en pizarrón, como en los tiempos de antes. Y es un gran profesor. Hace todas cosas matemáticas complejísimas. Bueno, en la cláula de enfrente, digo, estoy hablando. Ese es un profesor, ¿no? El que les tocó a usted. Bueno, yo sin cañón, vieron que no podíamos avanzar con la clase. Bueno, maquinaria mecánica. Pero tú es un profesor moderno, ¿no? No sé. Y este tercer punto que es fundamental, que son los combustibles fósiles. Es decir, que me pasé del carbón vegetal al mineral. Y después me voy a pasar, a fin del siglo XIX, directamente al motor a combustión. Por lo cual, fíjense, esta es una maqueta que está en el Museo de la Industria de Londres. Que es toda una fábrica, pero movida por energía hidráulica. Esto es otro aspecto, que muchas fábricas, al principio en la Revolución Industrial, estaban al lado de ríos o arroyos, para mover la rueda, la energía hidráulica. Cuando madura la Revolución Industrial, no voy a necesitar más ríos o arroyos cerca, porque voy a moverme con alimentación a carbón, mineral. Entonces, la energía va a ser la máquina de vapor. Está libre en la Revolución. Claro. Entonces, ya no es la energía hidráulica solamente. Tengo la máquina de vapor, me puedo instalar donde quiera. Bueno, donde tenga el dinero para armar la máquina de vapor. Sí, inclusive te podés alejar para que los terrenos se hagan más baratos. Bueno, por eso. Se producen... Claro, hay fábricas que no necesariamente están en ciudad. Se arma la ciudad a partir de la fábrica. Y se arman los barrios pobres alrededor de la fábrica. Por eso, lo que alguno ha dicho en algún momento es muy cierto. Donde hay villas es que hay industrias. Si no, no hay villas. En nuestro país, digo. Claro, donde hay barrios carenciales porque alrededor hay algo... Sí, algo importante. Claro, claro. Bueno, esto en Inglaterra, lo que nosotros vivimos ahora, hace 200 años los ingleses. Hagámosle la guerra a los ingleses, pero ellos vivieron lo que vivimos nosotros hace 200 años. Y les queremos enseñar, ganar una guerra. Bueno, esto es Manchester, ¿no? Donde empieza... Esto es distinto, el calentamiento global es la contaminación ambiental. Empiezan el hacinamiento, enfermedades pulmonares, la tuberculosis, una enfermedad muy importante de las vías respiratorias. Bueno, esto es una... Después empiezan a aparecer las patentes, los inventores. Y acá hay que decir algo muy interesante. Que los inventores no eran científicos, ni gente muy ilustrada. Eran tipos que estaban laburando y le encontraban un mecanismo, una solución, como este ArcRise, que inventa una máquina de cardado para la lana. Y después estas máquinas empiezan a funcionar las 24 horas del día, porque tengo una inversión de capital, lo tengo que optimizar. Entonces, me parece la disciplina laboral. Tengo que fichar, bueno, no fichar como ahora, pero con la huella, no sé cómo ficharán ustedes, pero hay una disciplina laboral. Y el campesino que estaba acostumbrado a la manufactura en su casa, con su familia, va a tener que ir a un lugar y va a tener horarios. Y acá hay otra reflexión sobre el trabajo infantil. Porque el trabajo infantil siempre hubo, pero antes de la revolución industrial, el trabajo infantil era en la casa, con la familia, como en muchas familias. Por lo menos... Ya más indirecto, ¿no? Sí. A mí me mandaban con él. A vos también me mandaban laburar. Un poco laburar. El parquero que vivía en la casa. A ayudar. Sí. Y bueno, a mí también me pasaba. Y nunca lo pienso denunciar a mis papás. Están muertos. Igual puedo denunciar. Claro, a mí me mandaban lustrar mármol. Pero bueno, el trabajo infantil abusivo viene cuando el niño despega de la madre y se va a una fábrica. Eso es lo que cuenta en Oliverio Twist, Charles Dickens. Bueno, acá tienen estas máquinas de este Array, después se hacen gigantescas. Entonces hay que hacerlas funcionar las 24 horas, porque son una inversión de capital. Las tengo que aprovechar al máximo. Sacar la renta lo máximo posible. Y acá tenemos este gráfico que habla del paso de los combustibles fósiles que reemplazan al carbón vegetal. Ustedes observen, esta línea azul son los combustibles naturales. La madera, la energía hidráulica. ¿No es cierto? Entonces hubo un crecimiento muy tenue, ¿no? El carbón vegetal. Pero se nota cuando empieza la revolución industrial porque empieza el carbón mineral. Ahí lo notamos a partir de fin del siglo XIX, principio del siglo XVIII, principio del siglo XIX, el crecimiento del carbón mineral. Incluso hasta la actualidad. Bueno, por supuesto en la postmodernidad empiezan otras fuentes de energía, ¿no? Pero la segunda revolución industrial es el petróleo. El motor a combustión empieza a utilizarse el petróleo refinado, los distintos grados de refinamiento. Bueno, tercer característica, entonces, liquidada. Pasamos a los insumos inorgánicos. Orgánico es lo que tiene vida, lo que tuvo vida. La madera, ¿no es cierto? La energía hidráulica. Inorgánico es los minerales. Entonces, el carbón mineral. Bueno, acá otro gráfico en Inglaterra y compara Italia. Que Italia tuvo un desarrollo tardío de la revolución industrial. Pero fíjense, en Inglaterra cae el consumo de carbón vegetal por agotamiento también de bosques. Y empieza a crecer exponencialmente el carbón mineral. Que es de lo que habla la película Que Verde era mi valle. De esta etapa de la minería intensiva casi esclava, digamos. No hubo esclavitud en Inglaterra, obviamente. Pero hubo el problema salarial, fue importante. Bueno, en este artículo, por ejemplo, también hace un comentario muy interesante sobre el crecimiento del carbón mineral y los problemas que hay. Por ejemplo, Adam Smith y otros teóricos de la época basó todo su esquema económico en materia prima orgánica. Después viene la materia prima mineral y eso viene después de Adam Smith y de la riqueza de las naciones. Entonces aparece la industria minera y la industria minera va a encadenar otras actividades económicas. Va a ser el origen de la industria ferroviaria. Porque yo para sacar los vagones con carbón de adentro de la mina, voy a poner una forma muy sencilla de traslado. Que son dos rieles, dos vigas de metal y voy a poner gente empujando un carro. Ese es el inicio del ferro carril. Que después venga la máquina de vapor, eso va a ser después en el siglo XIX. Pero empieza con tender dos rieles de metal. ¿Qué tal? Hasta luego. Dos rieles de metal y los empujo con un vagón. ¿No? Que ponían a niños. Se decía que los niños como eran más pequeños para entrar en una gruta, en una mina. Entonces se ponían niños a empujar estos vagones. Entonces, bueno, este es un estudio también que intenta demostrar el aumento de las emisiones de dióxido de carbono. En Inglaterra y en Estados Unidos hay muchos movimientos articulistas que se discute y se debate este tema. Bueno, el carbón impulsó la revolución industrial pero dejó una catástrofe ambiental, según este autor. Entonces, hay que pagar el costo ambiental. Generamos mayor productividad, generamos la revolución industrial pero producimos un daño ambiental. Esa es la discusión actual. El ecocidio. Bueno, y que hay que pagar también el costo ambiental, que es un insumo que nunca se tuvo en cuenta. El costo de la contaminación del medio ambiente. Por eso ahora hay formas de compensar ese costo. Incluso hay empresas que están despegando, empresas que se encargan de que las empresas que contaminan puedan comprar un bono o algún tipo de instrumento para poder pagar ese daño ambiental. Sí, o también como que hoy en día están mintiendo con toda una campaña de sustentabilidad cuando en realidad solo muestran una etiqueta y no es realmente algo sustentable. O sea, es como puro marketing. Ah, porque hay algo de marketing. Bueno, cuando uno compra un pasaje aéreo creo que te dice la huella de carbono que uno genera. Sí, pero es como que solamente generan como conciencia o un despertar en las personas pero en realidad no sabemos si realmente es algo sustentable. Bueno, con el COVID dicen que bajó la emisión. Sí. Bueno, este es un caso que les puse como muestra, este investigador demuestra cómo se degradó la tierra por culpa de una cantera de carbón que había cerca, por la lluvia ácida, porque toda la emisión, la evaporación de agua contaminada, bueno, produce todo un ciclo en donde está suficientemente estudiado. Bueno, y otra característica importante, como dijimos antes, la máquina a vapor, las grandes maquinarias necesitan inversión de capital, por lo cual hay que ponerla en grandes cubiertas, en fábricas, en grandes talleres. Entonces empieza a aparecer la empresa a gran escala. Las empresas a gran escala, bueno, surgen en toda Europa, pero Alemania, donde había una alianza entre el banco, el Estado y la industria, empiezan a aparecer verdaderos holdings en forma temprana. Entonces la empresa a gran escala es otra característica de la revolución industrial, porque en periodos previos podía haber manufactura, pero no había empresas de gran escala. Bueno, no sé si vamos bien. Y otra cuestión importante a analizar son las consecuencias, las consecuencias de la revolución industrial. Entonces repasando, vimos antecedentes, no es una revolución sino una evolución. Las características, mayor productividad del agro, pero participa menos porque aparece la manufactura y luego con la segunda revolución industrial del sector servicios. La maquinaria mecánica, compleja, que me va a exigir una inversión de capital. Paso del combustible orgánico al fósil. Entonces necesito minería, voy a necesitar ferrocarril, voy a necesitar, bueno, todo a consecuencia de la máquina de vapor. Que eso vamos a dedicarle a un capítulo especial. Insumos artificiales, empresas de mayor escala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!